Desde el corazón de Bolivia Para el centro artístico, morena de su cara Semilla me encanta, yo soy del cámesano El gran día llegó mi amor, suenan las campanas hoy Mayordomos anuncian ya, es cariños a bailar El gran día llegó mi amor, suenan las campanas hoy Mayordomos anuncian ya, es cariños a bailar En escara te conocí y me enamoré de ti En escara quiero vivir y bailar juntito a ti En escara te conocí y me enamoré de ti En escara quiero vivir y bailar juntito a ti Catita de exaltación, te entrego mi corazón Con fe y devoción, bailo morenada Yo soy del cámesano, catita de exaltación Te entrego mi corazón, con fe y devoción Bailo morenada, yo soy del cámesano Esta es la gestión, juntos a tu servicio Mi señor de exaltación Este es el cariño, el pasante mayordomo El señor de exaltación, frena y choque, luz y de choque Es cariños, si señor El gran día llegó mi amor, suenan las campanas hoy Mayordomos anuncian ya, es cariños a bailar En escara te conocí y me enamoré de ti En escara quiero vivir y bailar juntito a ti En escara te conocí y me enamoré de ti En escara quiero vivir y bailar juntito a ti Catita de exaltación, te entrego mi corazón Con fe y devoción, bailo morenada Yo soy del cámesano Catita de exaltación, te entrego mi corazón Con fe y devoción, bailo morenada Con fe y devoción, bailo morenada Yo soy del cámesano Catita de exaltación, te entrego mi corazón Con fe y devoción, bailo morenada Yo soy del cámesano Catita de exaltación, te entrego mi corazón Con fe y devoción, bailo morenada Yo soy del cámesano Catita de exaltación, te entrego mi corazón Con fe y devoción, bailo morenada Yo soy del cámesano Catita de exaltación, te entrego mi corazón Con fe y devoción, bailo morenada Yo soy del cámesano Catita de exaltación, te entrego mi corazón Catita de exaltación, te entrego mi corazón Hue siendo una peina, pues me llaman